¿Qué tal? Buenos días, leoneses. Los saluda Carlos Ernesto Urzúa Díaz de León, candidato a diputado federal por el tercer distrito. Estoy orgulloso de poder participar en estas próximas elecciones, representando a los jóvenes y representando al partido Nueva Alianza. Los invito a que por favor participen, que sean incluyentes en esta nueva democracia que se está generando. Mis objetivos son muy claros. Vamos por una mejor comunicación con toda la gente, por la educación, democracia, un estado de derecho, defender la política exterior, el apoyo para las empresas, por lo cual espero que ustedes puedan apoyarse conmigo y yo poderme apoyar con ustedes. Quiero tener su voto y espero que voten turquesa.